Vuelve la fiesta del microfútbol en el puerto petrolero. 50 equipos buscarán la gloria desde el próximo 13 de marzo en la Copa Barranca Bermeja Inderva Ciudad Futuro. 5 millones en premiación, inscripción y juzgamiento gratis. Organiza Club Deportivo Fútbol de Salón Barranca Bermeja. Apoyan Alcaldía Municipal, Inderva y Pasión por el Deporte Radio y Televisión.